Muy buenas justicieros, bienvenidos a No Todo Es Arroverso Hoy quería recuperar la sección de lo que amé y odié Y sí, Wakanda por siempre, Wakanda Forever Llega el turno de Pantera Negra, Black Panther, película que en general me gustó mucho Pero os vengo a contar lo que verdaderamente amé y lo que no me cuadró Ya sé que odiar es una palabra un poco fea, pero es eso Lo que no me gustó, lo que debería haber mejorado siempre, en mi opinión, ¿eh? Me encantaría saber la tuya en comentarios Advierto que hay spoilers, así que si no has visto Black Panther ¿Qué haces con tu vida? Ve al cine porque, Dios mío, qué película Sin más dilación, comencemos Lo que amé Marvel lo volvió a hacer, se volvió a reinventar Y mira que es difícil eso, ¿eh? En 10 años y película tras película, pero lo consigue Estoy de acuerdo con muchas críticas que hablan de que esta película no es el origen de Black Panther Es el origen, la presentación de Wakanda Wakanda es la principal protagonista La observamos en todo su esplendor Conocemos lo que puede dar de sí Cómo funcionan sus tribus, sus tradiciones Sus lugares más emblemáticos, su historia Y lo que supone que toda su tecnología esté oculta a los ojos del mundo El diseño del país es maravilloso Han sabido mezclar con acierto la África tradicional Con la tecnología más moderna Tenía mis dudas de cómo iban a llevarlo a cabo Pero me he llevado una grata sorpresa Wakanda por siempre Amé a los personajes, pero es que a todos Es impresionante el desarrollo de cada uno de ellos Todos tienen su momento Tanto héroes como villanos Pero de los villanos hablamos ahora en un momento Porque me tengo que detener en ese poder femenino espectacular Okoye, por ejemplo Se roba el show Sus escenas de pelea son magníficas Es dura, poderosa, seria Pero a la vez tiene ese toque de humor Es leal y de verdad Todas las escenas, pero sobre todo la del casino Son geniales Se roba totalmente el show Pero es que otra de las que se roba el show es Shuri, la hermana de T'Challa Uno de los personajes más inteligentes de este UCM Del universo cinematográfico de Marvel Y ya estoy deseando verla interactuar con Banner Con Tony Stark, con Doctor Strange Porque va a ser maravilloso Pero es que no solo destaca en su sentido del humor Y su inteligencia Su tecnología Sino cuando le toca luchar y liderar también Lo hace Otra grata sorpresa Al igual que Nakia Que sí que es verdad que de las tres Pues es la que menos me gustó Pero otra mujer estilo Wakanda Fuerte, independiente No es la típica princesita que haya que salvar Se fue a la verga ese estereotipo Afortunadamente Y ahora tenemos tres mujeres fuertes, valientes e independientes No necesitan a T'Challa en ningún momento Para sobrevivir o ser salvadas O cualquier cosa de esas Ese poder femenino bien justificado Lo adoré Pero si seguimos con los personajes Me encantó en Baku Creo que le da un toque ligero a la película Es honorable Es poderoso Tiene a la tribu más fuerte Esa tribu de los monos Y quizás tiene de los momentos más épicos de la peli Estoy seguro Que es un personaje que se va a aprovechar muchísimo en el UCM Ya sea como aliado o como villano en próximas películas Pero me encantó Ya sabéis que en general Me gustan mucho los personajes que van de malos Pero a la vez tienen honor Y acaban cediendo a la razón Y este fue ese caso Pero es que todos O sea, Martin Freeman Como el agente Ross Que yo creía que iba a aparecer poquito Y ya que va Tiene un papel protagonista Es clave para salvar Wakanda Y el actor está impecable Y bueno, si hablamos de los villanos Eric Killmonger Sin duda es uno de los más interesantes de Marvel Su historia no es la gran cosa Pero al menos tiene una motivación Algo de lo que carecen la mayoría de villanos del UCM Aunque es verdad que hay una mejoría evidente Con el buitre, con Hela, con Ego Van mejorando Es que Killmonger Interpretado por un maravilloso Michael B. Jordan Tiene una verdadera razón De hacer lo que hace E intimida como Big Bad De esta película Eso sí Matarlo se me hace como que se desaprovecha de nuevo Un personaje que podría ser interesante para el futuro Y también tengo que aclarar Muchos lo comparaban con el Joker De Heath Ledger Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Porque no es eso tampoco, ¿vale? Pero es un excelente villano No me olvido del personaje que interpreta a Andy Serkis Ulysses Clow Pero de él hablaremos más detenidamente en Lo que odié No os asustéis que me encantó su papel De hecho, por ahí van los tiros Algo que amé es la seriedad Os estaréis preguntando, Álvaro Pero es como Thor Ragnarok ¿Chistes estúpidos cada dos minutos? No, para nada De hecho, me parece una de las películas más serias Y con más sentimientos de las últimas de Marvel Tiene humor Ese humor marvelita Sí, pero en pocas dosis Y siempre bien introducido Yo me reí unas cuantas veces La verdad, muy bien Así que si eres de los que odian las películas de superhéroes Con mucha comedia Este no es el caso Para nada Amé las localizaciones Fijaros que se han gastado una pasta en grabar Yo que sé En las calles de Corea del Sur En África, en Londres, Estados Unidos Al final Mucha gente no valora ese esfuerzo Pero todas las escenas Por ejemplo, de la persecución de Corea Eso vale una pasta Y es muy disfrutable tener tanta variedad Ya sea en Wakanda o fuera de ella Y me encantó la banda sonora Qué bien manejada Esa música tradicional africana Con el hip hop, el rap, el trap Que escuchamos cuando le toca actuar a Killmonger La verdad Es que está muy diferenciado Cuando suena cada tipo de música Y yo creo que con un acierto brutal Muy trabajado Ese aspecto musical Bueno, vamos a lo que odie... Me vais a dejar continu... A ver Que no es pa' tanto La sección se llama Odie Pero que no pasa nada en Baku Que no soy tan exigente Lo que odie... La película es previsible Sí El guión es simple Es sencillo No tiene giros sorprendentes Y sí Se asemeja bastante al Rey León En ocasiones ¿Para qué nos vamos a engañar? Eso hará que a mucha gente No le parezca una película notable Y lo entiendo Pero también hay que tener en cuenta A qué público va dirigido mayoritariamente ¿No? Y joder Es que es Disney Tampoco te van a meter Ahí toda la trama de Batman v Superman ¿Eh? Zack Snyder Odié el CGI La verdad es que no es una película Que destaque por sus efectos especiales No son malos He visto peores Pero tampoco son buenos Son del montón Me preocupa más que el CGI Los efectos con croma Los fondos Pues la verdad Parecían muy falsos en diferentes ocasiones Y eso te saca un poquito de la película Cuando antes alababa Que cada personaje tenía su desarrollo Su momento Su carisma Eso es bueno Pero también afecta negativamente Al protagonista de la peli En este caso Black Panther T'Challa No lo sentí en ningún momento Como una gran autoridad No lo sentí en un personaje potente Que destaque entre todos De hecho Fue de lo que menos me gustó De la peli No tiene grandes diálogos Ni una motivación muy exigente Simplemente va a ser sucesor al trono Y poco más Eso no me gustó Dos cositas de dos personajes Que no me gustaron A ver No es que no me gustasen Los personajes Sino que no me gustó su final Lo veo un desperdicio Por ejemplo Ulysses Klaw Andy Serkis Que me parece un actorazo Su personaje derrochaba carisma Y nada Se lo cargan Que sí Que puede ser necesario De cara al guión Pero una pena Porque se podían haber sacado Muchas más cosas De ese personaje O por ejemplo El de Forrest Whitaker El sacerdote Joder No hace nada en la peli Es que un actor como Whitaker Que ha hecho absolutamente de todo Que tiene una historia Pues nada Sale dos veces mal contadas Muere también Este me dio un poco más igual Pero también tengo que decir Que yo esperaba más De este personaje Así que fue un poco decepcionante Sus muertes Aunque repito Entiendo que pueda ser Para seguir el guión correctamente Darle un motivo Y también impactar más Dentro de lo que cabe En una película Que sigue siendo previsible Otra cosa que no me agradó En Demasía Fueron algunas escenas De acción Que se grabaron Con mucha oscuridad Sin luz Entonces algunas batallas Como la final La persecución en Corea La primera aparición De Black Panther Salvando a su novia Escenas que son muy oscuras Y como que no te enteras De lo que está pasando Y eso hace que me saquen De mis casillas Porque es lo verdaderamente Impactante ¿No? De una película De superhéroes La acción Y no se veía muchas veces Un carajo Entiendo que sea un héroe Que una de sus principales virtudes Sea atacar en la oscuridad Por el traje y demás Pero ya está O sea Tú tienes que hacer un producto Que el espectador vea en condiciones Que lo analice Que lo disfrute No que sea todo a cámara rápida Y a oscuras Eso lo odie Y por último Las escenas post créditos No Marvel Así no Lleva ya un tiempo Marvel En que las escenas post créditos Son un mojón gordo Un ñordo Sí Vemos a Bucky ahí El lobo blanco Hola que tal Buenas tardes Mari Carmen Adiós Y otra escena es tachada Diciendo que Bueno Lo mismo que ha dejado entender Al final de la película El tema de Wakanda Ese de que se va a descubrir Al mundo Que ojo Tampoco me gustó mucho Esa decisión Porque yo creo que acaba un poco Con el encanto que tiene Wakanda Pero veremos Que consecuencias tiene todo esto Que no me gustaron Realmente las dos escenas post créditos Esmérate Marvel Que llevas tiempo Tocándote los huevecillos En ese sentido Nada más justicieros Que os pareció Black Panther Yo le voy a dar un 8 de 10 Notable En líneas generales Me gustó muchísimo Y mereció mucho la pena Esperando estoy ya Una secuela de Pantera Negra Déjame en tus comentarios Tu opinión Y recuerda dos cosas No todo es arroverso Y no le falles a este canal